Yo tengo un noviecito tímido que casi nunca mira a los ojos Jamás discute muy pacífico, siempre complace todos mis antojos Yo tengo un noviecito tímido que habla casi ni se le escucha No quiere hablar con mis amigos y es que a él la gente mucho no le gusta Le da por escribir poesías y bebe agua destilada Y los domingos se va a misa, siempre anda deprisa hasta que baja el sol Pero tiene lo suyo y me da su amor, por aquí, por aquí, él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor, por aquí, por aquí, yo le doy mi amor Pero tiene lo suyo y me da su amor, por aquí, por aquí, él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor, por aquí, por aquí, yo le doy mi amor Yo tengo un noviecito tímido que nunca sé saber sus deseos Jamás discute muy pacífico y me complace todo lo que quiero Yo tengo un noviecito tímido que nunca sale a pasear de noche Pues tiene miedo a los espíritus y no se quiere bajar de mi coche Le da por escribir poesías y bebe agua destilada Elige muy bien su comida, baja en calorías y colesterol Pero tiene lo suyo y me da su amor, por aquí, por aquí, él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor, por aquí, por aquí, yo le doy mi amor Pero tiene lo suyo y me da su amor, por aquí, por aquí, él me da su amor Pero tiene lo suyo y le doy mi amor, por aquí, por aquí, yo le doy mi amor Ay, 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 papito Gracias por ver el video